El próximo miércoles 7 de marzo no se puede perder el sexto especial de ganados TVGAN con los amigos de Asoga Norte que nos van a dictar una charla a partir de las 5 de la tarde en su sede en Barranquilla, el tema Reproducción y Genética Bovina con los amigos de Inseminar de Colombia y la va a dictar el doctor Julio Patiño Bertus y a las 6 de la tarde en nuestro programa en directo donde vamos a rematar todos los lotes de ganado que los amigos de Asoga Norte y sus socios han dispuesto para todos ustedes Así que la cita es el próximo 7 de marzo por TV Agro, el canal que te acerca al campo Comuníquese con nosotros ya sea a nuestro call center, a nuestro correo electrónico o a través de nuestro WhatsApp TVGAN, la mejor vitrina ganadera